Pues mira, tuvimos un reporte de una persona lesionada ahí por, en una papelería ahí por finanzas, en frente de finanzas, una persona lesionada, apareció por disparos de arma del fuego, nos reportaban en esta llamada, probablemente las personas que habían hecho las detonaciones en una motocicleta tipo cross, se implementa el operativo, y personal de la secretaria identifica la motocicleta, se hace una persecución, un equipo de la Gómez Portugal, se logra interceptar y se logra asegurar a dos personas, con la motocicleta y un arma del fuego, entonces, y probablemente son los responsables de las lesiones o intento o tentativa de omitir a esta persona que está ya en el hospital, está siendo atendida. Pues mira, realmente ahorita estamos todavía con las pesquicias, pero hasta este momento yo te puedo asegurar que de las personas responsables de los hechos ya están ahorita aseguradas, se van puestos a disposición a la fiscalía, una reacción inmediata de parte de la policía estatal, inmediatamente también nos apoyó, por supuesto, con la conexión que tenemos con policía municipal, y bueno, la reacción inmediata del personal, pues eso permite ahorita tener aseguradas a estas dos personas, un arma del fuego, la motocicleta, y pues ya que prácticamente identificar mayor información, sobre todo las mismas identidades de estas personas, pero al parecer también tiene que ver con un tema de narcomunos, veo. ¿Se sabe quién es la persona agredida, secretario? Ya se está identificando, ya se está identificando, ahorita tenemos como apodo, al parecer le apodan el Vegeta, ¿no? Entonces es la persona que reportan lesionada, también si ya se tenía también algunos antecedentes de esta persona que está lesionada por el mismo tema de la venta de narcóticos, ¿no? Entonces, pues todo indica que es de lo mismo el tema de narcomunos, ¿no?